Convoco ahora al señor Fernando de Ixúlice a ser uso de la palabra. Buenos días a todos y a todas. Yo soy integrante del CAPI y representante del Centro Comunitario Abreváeja con más de 30 años de existencia en el país. No tomo la lancha colectiva, tengo la suerte de no tenerla que tomar, pero soy isleño y eso alcanza y sobra. Cuando nos encontramos con un documento que han dicho que es malo y yo creo que han sido demasiado generosos, es falaz, mentiroso. Mentiroso porque oculta algo que todos sabemos, la subfacturación. Uno paga 20 pesos en el año 2015, el boleto de sí impreso, 1,75. Y un boleto es, como muchos abogados lo saben, un contrato. Y si alguien tiene un siniestro a bordo de la lancha, un accidente, una pérdida o lo que fuere, cuando uno va a reclamar en la justicia que, mire, este es el comprobante de medios, ¿y usted cuándo viajó? ¿1.492? Porque el juez le va a decir, amigo, pero usted está mostrando un boleto con una tarifa que usted viajó en ese momento, porque es el comprobante de pago. Yo creo que las lanchas colectivas lo hacen para darle algo a cambio de pagar. 12,50, un pasaje que estaría más de 20 pesos. ¿Y saben qué? Hemos llegado a la conclusión de que la evasión fiscal supera el 70%. Porque facturación es negro. Nadie tributa por esto. Y lo que informan las empresas como declaración jurada también es falaz. ¿Por qué nadie va a comprobar los boletos que dan? Bueno, para redondear el tema y no pensar que esto fue editado, estas son las máquinas colectivas de los colectivos del año 30. Y este es el señor cortando boleto. Pero acá no acaba la cosa. Esta es la punta de la isla. Es un tema tarifario. Pero las lanchas y niñas tienen dos cositas, digamos, poco felices. Entonces, los baños de las lanchas colectivas vuelcan los cloacales directamente al río. De manera que cada usuario que utiliza el baño nos deja un reero frente a nuestra casa de cloacales, orines y todo ese tipo de cosas. Sin contar con la posibilidad de que venga algún tipo de turista extranjero con alguna endemia particular de ese país y nos contamine y nos deje un problema de salud pública. Totalmente. ¡Gracias! Y este informe mentiroso que solo muestra una parte de la punta de la isla y el resto está oculto por allá abajo es la insonorización de las lanchas colectivas. Esto lo he medido yo personalmente con un decibelímetro digital donde el promedio máximo son 102 decibeles. En el momento la toma 108 decibeles. Y el promedio, sí, 118 decibeles. 120 decibeles es el nivel umbral de dolor. Estamos solo a 2 decibeles, que parece nada. Pero como es en escala logarítmica, cada incremento del decibel es un montón de ruido. ¿Cuatro horas viaja la gente a ver ese ruido? Exactamente. ¿Cuatro horas seguidas? Y no quiero meter más ruido de los empleados que trabajan, los tripulantes, que deben estar con nosotros a cero. Y haciendo alguna comparación, el otro día tomé el tren y veo Flybondi, 800 pesos a Tucumán. Me pongo a analizar, yo soy piloto todavía, y me pongo a analizar cuánto consume una turbina Arizon, que tiene los 737 por motor. 30 toneladas de combustible por hora. JP1, que es combustible, que lo sé, refinado. ¿Cuánto gasta una lancha al carabel a hacerle al fondo? 190 litros. ¿Cuánta tripulación tiene la embarcación? Dos. Más un tercero, más un cuarto que se metalilla y el que controla los boletos. Cuatro personas. ¿Cuál es el material humano para mover un avión? Unas 40 personas. Pista, señalero, tripulación de a bordo, o sea, como se llama el comisario, más las dos azafatas, piloto, copiloto, a veces ingeniero de vuelo. Y además, todos los que mueven el avión, es el que maneja ese camión raro, que lo empuja, lo saca, lo que hacen el mantenimiento de la máquina previa, todo eso está dentro del plantel cada vez que sale una máquina. 800 pesos a Tucumán, una hora de vuelo, 30 toneladas de combustible gastado. Nada más. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.